Vamos a hacer, pues esto, un anuncio como lo están viendo aquí en el cintillo de aquí abajo, una nota bastante interesante y es que fíjate tú Miguel y fíjense ustedes que, pues sí, México para la luna. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sucede que la UNAM, ahora sí que el alma mater del país, pues se puso las pilas, se puso la verdad que un poco curioso con el tema en el espacio y van a, bueno, ya lo hicieron, hicieron una prueba ya para lanzar un cohete que lleva consigo ciertos aparatos, ya vemos los satélites, que los cuales están destinados a orbitar, sobre todo para explorar la luna. Y es que recordemos que esto, pues ya hemos visto esto antes, aquí están las imágenes de hecho del despegue, donde el mismísimo Rolfo Neribela fue el primer mexicano en orbitar, iba a decir la tierra, la luna, pero ahora la UNAM quiere probar, pues otro aire, ¿no Miguel? En vez de mandar personas, quiere mandar unos satélites para, pues eso, monitorear la luna. Sí, lo interesante de esto es que será, pues controlado a través de inteligencia artificial. Eso es lo bueno. Eso es un dato bastante, pues novedoso. Y también, por supuesto, es novedoso que México esté siendo partícipe de algo, pues tan histórico como es esto, ¿no? Sí. Porque, de hecho, lo que van a enviar es esto, ¿no? Esta de la UNAM se convierte en una pionera de desarrollo de microrobótica espacial. Lo cual, bueno, termina siendo algo bastante novedoso. Sin más, podemos pasar a ver las imágenes del despegue. ¿Por qué no? Sí, sí, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We have ignition. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Two good SRBs, hitting peak pressure on the SRBs. Everything looking good. And we've got pitching our programs in, coming into normal rates for that event. And we have good hydraulic pressure on both engines. Good chamber pressure on both engines. Everything looking good. Coming up on 60 seconds into the flight. Everything looking good. Two good engines, two good SRBs. Body rates look good, nice and smooth. And we've got our first throttle point in the BE-4. Everything looking good. Solo vieron un despegue totalmente exitoso. Estos artefactos controlados con pura inteligencia artificial que están destinados a orbitar e investigar a la Luna. Y pues bueno, aquí tenemos más fotos aquí. Si me haces el favor, Alan, de proyectarlo. Aquí al ladito dice, la Agencia Espacial Mexicana de la SICT informa que despegó con éxito la nave peregrín lunar Lander desde Cabo Cañaveral, Florida, que lleva consigo los micro robots del proyecto Colmena que estudiarán nada más y nada menos que la superficie lunar. Y miren nada más la foto, ¿no? Esto podríamos ponerlo de la talla histórica, ¿no, Miguel? Imagínate en un futuro ver estas imágenes, ver esta misma descripción de muchísimos años y allá atrás ver el mismísimo edificio de la NASA. ¿Y con qué? Conteniendo un cohete espacial de la UNAM. Bueno, no de la UNAM en sí, pero con un proyecto de la UNAM bastante ambicioso que está destinado a dar un paso más adelante en esta industria lunar. Bueno, en esta industria espacial mexicana. Aquí tenemos más. Vamos a verlo, por favor. A la 1 a 17 a.m. de este 8 de enero, México hizo historia al despegar el cohete Vulcan Centaur con la nave espacial Pelerin que llevará a Colmena a la Luna. El proyecto Colmena fue diseñado, desarrollado y probado por el laboratorio Lynx de nuestro instituto. Y de hecho, aquí también hay un tipo de hilo que vamos a ver. Aquí está. El proyecto Colmena fue diseñado, desarrollado y probado en el laboratorio de la instrumentación espacial Lynx de nuestro instituto y orgullosamente en la UNAM. Con este proyecto, la UNAM se ha vuelto pionera en el desarrollo de microrobótica espacial, la cual es un área tecnológica que tendrá gran auge en los próximos años cuando se impulse la minería espacial. Es importante señalar que el despegue fue uno de los tantos retos que enfrentará la misión. Los próximos serán la puesta en órbita, órbita, disculpen, y el alucinaje. Este último, eh, alunizaje, perdón. Es que estoy alucinando. Este último se tiene previsto para el próximo 24 de febrero. ¿Cómo te quedó el ojo, Miguel? Sí, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar pendientes hasta el 24 de febrero, ¿no? Y darle seguimiento a ese tipo de cosas que finalmente, pues nos dicen, ¿no? Nos ponen en el mapa. De hecho, estaba leyendo por acá, ¿no? Que este proyecto es este, pues lo convierte a la Agencia Especial Mexicana como el primero, ¿no? Es el pionero, ¿no? El primero en su tipo en toda Latinoamérica. Entonces, realmente eso es considerado un hito y de lo cual, por supuesto, que vale la pena hablar. Hablaba también, este, del hilo, ¿no? Acerca de la minería espacial, lo cual es un tema que deberá tratarse de... Es interesante, ¿eh? Sí, sí, o sea, obviamente traería muchos beneficios, pero, no, es como estar explotando otros recursos ya extraterrestres, ¿no? Sí, o sea, extraterrestres fuera de la Tierra, claro, claro, claro. Claro. Entonces, este, pues ahí está, ¿no? Esta noticia con la que contamos este día, lunes, ya, que fue cuando, pues, despegó este cohete. No, sí, resaltar este hecho bastante importante que acabas de mencionar, ¿no? Aquí en México, pues somos expertos en mineras, ¿no? En la minería. Ahora, imagínense, si es de por sí impresionante lo que puede lograr este país con minas aquí en la Tierra, ya no decía en México, sino en la Tierra. Ahora, ustedes, imagínense llegar allá, llegar a la Luna y, ¿por qué no empezar a hacer un plan que involucre tener mineras en la Luna? Yo sé que suena bastante futurista, que suena bastante fuera de lugar, pero es que estamos evolucionando a una velocidad increíble y es que ir al espacio hace varios años, pues, parecía totalmente imposible, vaya, ¿no? Y ahora tenemos los recursos, tenemos la tecnología para poder hacer todas estas cuestiones. Obviamente, la UNAM aquí está tomando unas riendas, tiene su propio proyecto, pero en un futuro ver al mismísimo gobierno de este país tratando de hacer esto o en conjunto con la UNAM para tratar de llegar a hacer este tipo de proyectos, como es la minería espacial, vamos a llevarlo así, pues, sería algo bastante de aplaudir, será un hecho bastante histórico y ahora imagínense si lo hacemos antes, que lo mejoramos, que los hermanos allá del país vecino, que los Estados Unidos, no, hombre, somos potencia mundial, así se los digo, ¿no? Pero es una noticia bastante interesante, entendemos que a lo mejor no tenga que ver mucho con política como tal, pero hay que recalcarlo, ¿no? Que es algo que le va a estar beneficiando al país dentro, no ahorita, obviamente, son pruebas todavía, se están haciendo, se está testeando, todos estos robots, por así decirlo, la inteligencia artificial que en ningún país está al 100% perfeccionada, pero espérense unos cuantos años más y vamos a ir a México en el espacio, pero al 100% como Dios manda.